Me engañaste, Raquel. Te felicito. Caí como una niña. Te creí cuando me dijiste que me ibas a ayudar. Así es. Caíste como una niña. Pero como una niña estúpida. Yo confío en ti. Mientras yo creía, te ibas buscando pruebas en mi contra. Es verdad. Por el delito de impostora solo te hubieran dado unos meses de presión. Unos años, solo mucho. Pero yo necesitaba verte así. Encerrada de por vida. Tanto me odias. Tú y Adriana sellaron su suerte el día que decidieron estafarme. ¿Dónde está el hijo de Adriano? ¿Por qué llegar tan lejos con todo esto? ¿A ti qué te importa? ¿Por qué crees que te lo voy a decir? Tú no tienes ningún derecho de saber la verdad. Ni tú ni ese maldito. Me voy a ir a la tumba con ese secreto. ¿Por qué? ¿Quién es el hijo de Adriano y Valentina? Nunca lo vas a saber. No me manché las manos de sangre por nada. ¿Qué quieres decir? Que para guardar ese secreto tuve que sacar a mucha gente del camino. A mi padre. Yo ya estoy aquí encerrada donde no te puedo hacer nada. ¿Por qué vienes a torturarme? Dime la verdad. Tú vacaste a mi padre. Sí. Y lo volvería a hacer mil veces más.